...una bienvenida en el aeropuerto cada vez que van a tocar la aeropuerto de un país. Exactamente. Entonces, bienvenido a Leste. Por cierto, vamos a tocar un tema que habla sobre la marimba y... ...el abuelo ministro de los Aguilar propuso una vez una canción que se llamó Tristezas Que Santocas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!